Y seguimos el día de hoy con un tema súper interesante, gracias al especialista Manuel Sayago Lorenzana, urólogo, oncólogo, que nos sigue aclarando el panorama sobre el cáncer en hombres. Y este es el momento de hablar del cáncer de testículo. Cáncer de testículo. Cáncer de testículo, que vamos a ayudarles a los caballeros, a decirles, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, para evitarlo, pues ahora sí, no hay una reforma para evitarlo como tal, pero sí es importante saberlo encontrar en tiempo. Fíjate, es un cáncer que se encuentra de gente joven, de 15 a 35 años, uno esperaría encontrarlo en gente mayor, pero no es una gente de gente joven. Entonces, lo que hay que hacer es la autoexploración, los muchachos. La autoexploración y bolita que sientan, hay que acudir inmediatamente al experto. Desafortunadamente, igual, el tabú de la exploración de los testículos es un punto que la gente a veces les da pena acudir al experto. Entonces, el consejo es, bola que sienta, aunque la persona no duela, no le duele el testículo, hay que acudir al experto, porque puede ser un cáncer de testículo. De hecho, el factor predisponente para tener cáncer de testículo es el descenso inadecuado de este testículo. De 100 niños que nacen, el 20% nacen con esa patología que se llama criptorquídea. Normalmente, el testículo está en la cavidad abdominal y debe descender al escroto. Entonces, de 100 niños que nacen, el 20% nacen con criptorquídea. Pero al año de edad, en forma natural, solamente queda el 1% con criptorquídea. Entonces, ese 1% tiene mayor riesgo de tener cáncer de testículo. Pero, otro punto bien importante, y quiero aclarar bien a la gente, es que si la gente, si su hijo tiene criptorquídea, lo que tiene que hacer es acudir inmediatamente al urólogo, que lo revise. Si no se corrige antes de los 2 años de edad, el beneficio que le vas a dar en un futuro para que no tenga cáncer es nulo. Entonces, la corrección debe hacerse antes de los 2 años de edad. Hoy día existen medicamentos para hacer descender el testículo y si no baja, se hace una cirugía, una pequeña cirugía, que es el descenso testicular y la fijación al escroto de este testículo. ¿Cómo se da cuenta la mamá que padece de eso? Normalmente, el escroto debe ser, es una bolsa arrugada. De hecho, cuando los niños no les desciende el testículo, esta bolsa se ve lisa y, de hecho, se ve diferente el escroto. Entonces, el consejo es, normalmente cuando los niños nacen hoy día, lo que se hace es, se le entrega al pediatra y el pediatra revisa todo el niño. Entonces, pero sí es importante los controles posteriores al nacimiento. Y si hay duda, existe duda, porque también hay testículos retráctiles que se suben y se bajan. Esos también se consideran normales. Pero si efectivamente están ya sea en el abdomen o en la ingle, lo que hay que hacer es acudir al experto y que les diga qué plan hay que hacerle. Porque sí es un hecho que hoy día la criptorquídea está asociada directamente al cáncer de testículo. Es el factor principal para cáncer de testículo. ¿Esa sería la clave? La clave, sí. Así es. Desde chiquitos, checarlos, llevarlos con el pediatra, que el pediatra nos diga, oye, ¿sabes qué? Si está pasando algo, ve con el urólogo. Usted se encarga de ayudarnos y decirnos qué procede. Antes de los dos años. Ojo, antes de los dos años. Se puede hacer la corrección después, pero el beneficio es antes de los dos años. Otro, me comentabas tú, oye, doctor, ¿se asocia a golpes? No, no es un golpe lo que provoca el cáncer de testículo, sino más bien con el golpe la gente se da cuenta que tiene la bola, porque les duele cuando les golpean. Entonces, por eso dicen, no, me golpearon jugando fútbol y me salió esta bola. Y no, a veces es con lo que se dan cuenta de que les sale el tumor. Perfecto. Como caballeros, de repente les llega a pasar, no sé si sea normal, pero alcancé a leer, que de repente se inflaman. Sí, de hecho hay mucha patología del escroto. Puede haber agua del escroto, puede haber quistes, puede haber apéndices testicular, que es una protrusión que sale. Es mucha patología. Aquí el consejo es acudir al experto y que el experto los explore y les diga por dónde se va. ¿El cáncer testicular tiene cura? Hoy día, en este año, en el 2022, casi el 99% se curan de los cánceres de testículo. Hoy la quimioterapia, la radioterapia, son herramientas de gran utilidad que hacen que nuestra mortalidad sea casi nula. ¿Para quitar el cáncer de testículo es necesario? De hecho, es una cirugía relativamente sencilla, se llama orquiectomía radical, que haces una extracción a nivel de la ingle y sacas el testículo con todo el cordón y haces una ligadura alta del cordón. ¿Puede ser que sea uno o pueden repitarse los dos? De hecho, sí, existe la posibilidad de que sean dos. Se llama metacrónico y sincrónico. Muchas veces aparecen al mismo tiempo y muchas veces es primero en un lado y después en otro lado. Otro punto importante es también hay mucho paciente que llega a tener microcalcificaciones. Las microcalcificaciones asocian hoy día a que tiene mayor frecuencia de tener cáncer de testículos. ¿Cómo nos damos cuenta? Con un ultrasonido testicular. Cuando a los pacientes se les hace un testículo, un ultrasonido testicular y encontramos estas microcalcificaciones, tenemos que hacer mucho hincapié en que estos pacientes se tienen que checar porque tienen mayor incidencia de tener cáncer. Eso es una asociación que hay. ¿En qué momento tendríamos que ir a hacernos los caballeros un chequeo? Normal, básico para saber. A ver, ¿cómo andamos de ahí? Fíjate, yo a los adolescentes les aconsejo, a los papás que tengan adolescentes, hasta por cuestiones sexuales, quitarnos tabús, incluso mejorar la vida sexual, que acuda entre los 14 y 16 años para una plática con el urológo. Si llegas a tener problemas de eyaculación rápida o de eyaculación precoz, acudir con el experto. Hoy tenemos herramientas terapéuticas valiosísimas, sencillas, al alcance de todo el mundo. Entonces, si vale la pena hacerlo. Y después, por los otros tipos de cánceres, es a partir de los 40, 45 años de edad. Como buen consejo. Así como las damas van a su ginecólogo, es un punto bien importante. Los hombres tenemos que venir al urológo. Hay que tocar la puerta, hay que platicar, una entrevista sencilla. Y pues ahora sí nos va a aclarar muchas dudas. De hecho, va a mejorar nuestra vida en general. Les damos tips para mejorar la sexualidad, tips para cuidarse, tips para... Inclusive, si el médico es muy acucioso y le encanta esto de la medicina, no se dedica a eso, no solamente a la especialidad, sino a orientar en forma adecuada al paciente. Así como usted. A mí me encanta. Muchísimas gracias. La última y tengo duda. Cuando los caballeros tienen que someterse a que les quiten un testículo, ¿su vida sexual o hombría afecta? No cambia. De hecho, inclusive, quitándose los dos testículos, el testículo que provee para la sexualidad, para el deseo, testosterona. Testosterona. Entonces, desafortunadamente, si tenemos que quitar por alguna razón los dos testículos y queremos tener desempeño sexual adecuado, tenemos testosterona, sustitutos de testosterona. Entonces, se puede. Entonces, caballeros, no hay temor por el cual no acudir, no hay temor por el cual no querer hablar del tema, porque de verdad que cuesta mucho trabajo el querer traer un testimonio y que un hombre que ya lo pasó, que ya lo vivió, te diga, no pasa nada, tu vida sigue igual. Es más, das gracias porque estás vivo. Claro. Es una pena que desafortunadamente hoy siga muriendo gente con cáncer de testículo por el falso tabú de me van a revisar los testículos. Me van a ver, me van a picar, me van a hacer, me van a meter. La cuestión es seguir viviendo, porque estamos momentos toda la vida. Al final del día, lo más valioso que tenemos es la salud. Entonces, yo creo que debemos de dar el peso a la salud, a que acudir al médico general, al médico de confianza, una vez al año. Y tener un médico siempre a la mano para que nos oriente para donde nos vayamos. Así es. Es el buen consejo. No se dejen guiar por los chismes, porque al amigo de un amigo le contaron que si iba al urológo le iban a hacer y algo cambió en él. De verdad que son mitos y leyendas que son falsas, por eso les traemos a los especialistas como el doctor, que para aquellos que se sientan identificados y digan, yo quiero ir con el doctor Manuel Sayago, les vamos a dar su número telefónico para que agenden su cita. ¿Ya usted bien en los fines de semana? Veo los fines de semana. Aquí estamos en este bello puerto de Siguatanejo. Caballeros, es momento de cuidarnos. El cáncer está arrasando tanto con hombres y mujeres. Y más vale un diagnóstico a tiempo para poder seguir disfrutando de esta hermosa aventura que se llama vida. Doctor, muchísimas gracias. Caballeros, te agradezco y agradezco a tu audiencia que nos esté viendo. Ojalá sirva esta entrevista para nuestra comunidad. Verá que sí y tendremos muchas más pláticas con el doctor porque hay muchos temas más que queremos platicarle a usted de una manera digerible, fácil y que entremos en conciencia y nos empezamos a cuidar. Sigue con nosotros. Esto es Vivir Bonito a través de Sigualive.